Quiero ayudar a conocerte, conozco un sitio en la ciudad donde puede llorar y acercarme a ti y decirte Mira, mis ojos cambian de color Quiero llegar a conocerte, pero por hoy es suficiente con hablar de amor y poder Bailar, dejarnos llevar Y de ti, en la vista y en el aire Entre tu y yo Y de ti, en la vista y en el aire Y entre los dos Para llegar a conocerte Debes buscarme entre viajeras y sacarme a bailar por toda la ciudad Tendrás que hacerme tu baile especial Para llegar a conocerme Puedes mirarme, suspirarme Hacerme sentir diferente Mira, electricidad Electricidad Está en el aire Y entre tu y yo Eternidad Y es de muerdo Y estén en el agua Y entre los dos Si me pongo a pensar en los ojos Se me eriza el cabello Sólo una vez voy a decirlo Quiero estar aquí Si consigues llevar el campos Pintaré por encima de mi cataclón Está tu escuadra semicírculo Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Tan largo camino Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Tan largo camino Oh, mira, los ojos cambian de color Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Tan largo camino Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Tan largo camino Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Tan largo camino Camino al lugar, ya quiero que se acabe ya Gracias.